¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Hola, niños! Soy Cookie y este es mi roscón. Sí, es mi roscón casero de crema. Pero es que no me acuerdo dónde metí la sorpresa. No sé si está por aquí o la metí por aquí. ¡Ay, no, no! Creo que la puse aquí. ¡Ay, ahora me lo voy a tener que comer todo! ¡Qué pena! Me encanta, me encanta el roscón. ¿Vosotros de qué lo habéis hecho? ¿De trufa? ¿De nata? ¿O vacío, vacío? ¡Oh, no, pero acordaros de meter un regalito y también un abaque al que le toca paga el roscón! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Me gustan los cazurrín.